La joven jugadora Silvia Elena Guerrero García será la primera potosina en formar parte de la Liga Profesional de Softball Femenil, jugando para el equipo de las Sultanes de Monterrey, en esta primera temporada que arranca el próximo 25 de enero de 2024. Esta será la primera Liga Profesional de Softball Femenil que está haciendo historia con seis equipos, Sultanes de Monterrey, Diablos Rojos de México, Charros de Jalisco, Bravas de León, Águila de Veracruz y Olmecas de Tabasco. Silvia Guerrero acudió al tryout que se celebró el 7 de noviembre de 2023 en las instalaciones de la Liga Olmeca de la Ciudad de México, donde fueron más de 280 asistentes de todo el país. Posteriormente fue elegida por Sultanes de Monterrey en el draft, celebrado el 7 de diciembre en el estadio Alfredo Harp, el U, de la Ciudad de México, siendo la primera potosina en formar parte de la Liga Mexicana de Softball.